Hola amigos, bienvenidos a la Escuela de Flauta Nativoamericana. En esta lección de hoy, que es la octava lección, os vamos a enseñar algunos ejercicios para conseguir mayor agilidad y rapidez a la hora de tocar la flauta nativoamericana, a la hora de estar digitando la flauta nativoamericana. Son ejercicios sencillos y nuestra recomendación es realizarlos primero lentamente. Son ejercicios que vienen muy bien, por ejemplo, para practicarlos 5 o 10 minutos al día y sobre todo vienen bien, por ejemplo, cuando vamos a tocar, cuando vamos a iniciar la práctica, vienen bien realizarlos lentamente para calentar los músculos de las manos y también prepararnos para interpretaciones más largas. Voy a utilizar una flauta nativa en tonalidad de mi y se puede combinar estos ejercicios con los dos tipos de soplos conocidos. El que es el soplo continuo, como si sopláramos una vela, y el ataque o articulación, que es como si dijéramos la sílaba TA o TE. TA, 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 la lengua actúa como una válvula y este tipo de articulación o de soplo nos ayuda a realizar un soplo más dirigido para conseguir ciertos matices y sobre todo dosificar el aire. Lo podemos realizar con los dos tipos de soplo. Primero vamos a realizarlo con el soplo continuo, que es el más fácil, y son unos ejercicios que son muy sencillos. El primer ejercicio, os lo voy a mostrar aquí, consiste en levantar los tres primeros dedos y bajarlos. Lo llevamos a la flauta, con soplo continuo. Tomamos aire. Este ejercicio también nos va a ayudar a dosificar el aire, porque os vais a dar cuenta, muchos de vosotros, que cuando llegáis a tapar los tres orificios y hacerla fundamental, necesitáis bajar el caudal de aire. O sea que es un ejercicio que también os va a ayudar a eso. Lo vamos incrementando poquito a poco la velocidad. Yo lo voy a hacer más rápido, pero realmente es algo que hay que ir practicando paulatinamente todos los días, poquito a poco, y de forma natural ir aumentando la velocidad. Puesto que si no coordinamos el soplo con la apertura del orificio de la flauta, va a sonar descoordinado, no va a sonar bien. Bien, luego se puede realizar con la articulación diciendo ta-ta-ta. Es un poco más difícil, por lo cual hay que hacerlo lentamente. Luego vamos a realizar el ejercicio, el siguiente ejercicio, con estos dos orificios. Soplo continuo. Y luego podemos realizar un ascenso de toda la escala pentatónica menor con un solo soplo. Y si necesitamos aire, tomamos aire y después realizamos el descenso. Y ir incrementando poquito a poco la velocidad. Yo lo estoy haciendo rápido ahora, pero realmente es poco a poco. Una vez que las manos estén calientes, podéis ir aventurándoos a incrementar poquito a poco la rapidez. Y otro ejercicio que está muy bien, sería realizar esta digitación. Bueno, son tres ejercicios que son muy sencillos. Que están muy bien, pero que si lo practicamos de lento a rápido, nos va a ayudar a tener mayor rapidez y agilidad con la flauta nativa americana. Y siempre teniendo en cuenta de que tiene que sonar bien. Que tengáis un buen día y adelante con la práctica. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!